había eso aquí está ahorita el guayaco con dos mujeres y así pedí que dime tu secreto pues a power x a estos secretos power x es potenciador no como esto ya pero regalamente si me regalas son unas pastillitas verdad y sin power x sin power y si no usa power x no no hay un resultado con las dos y no estuvo muy delicioso como se llama no sé que tengo mucho y como seamos repite, chúpalo chúpalo pero consiguiendo el producto ahí vamos, otra vez chúpalo Axl mi amor, levántate mi amor, chúpalo este es el secreto? el secreto estoy con todo en la cama mi amor what? chúpalo vamos chúpalo uy que rico mi amor, levántate mi amor dinos cual es tu secreto si mi amor, dinos chúpalo ya sabes uy que rico vea eso esta bonito y guayaco con una coloradota mira eso aquí es como Jorjito Jorjito, esta con una colorada? habla bien y que ha dicho esta mía? es como si esta con Jorjito ahí ah? estoy enamorada de verdad me siento muy muy enamorada te enamoré Jorjito? yo también te enamoré? si! te enamoré! dinos cual es tu secreto si mi amor, dinos si, mi amor, dinos baleche baleche uy que rico yo solo sé que montaron la china chique pecho ee seguro no estas bravo joramelo te juro no estas bravo no, joramelo que no estas bravo si te llame cuándo soy mal tu me quieres? poquitos no, poquitos no, poquitos no solo un poquito solo un poquito? porque? yan yan ¡Suscríbete al canal!